María Celeste Arrarás habla de su posible incursión a la política, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. Y es que la conductora y periodista María Celeste Arrarás regresó a la televisora de Telemundo, cadena en la que estuvo un largo tiempo con el programa El Rojo Vivo. Sin embargo, en esta oportunidad no acudió al set de este espacio, sino que decidió a través de esta televisora hacer un importante anuncio y es el del que podría incursionar a la política. María Celeste habló con Mirka de Llanos en Telemundo 51 sobre la posibilidad de formar parte de la contienda para la gobernación de Florida. La presentadora de televisión sería la compañera de fórmula de Charlie Criss, si es que este demócrata logra la nominación de su partido en las primarias de agosto. María Celeste explicó, unos buenos amigos que tenemos en común me hicieron un acercamiento para ir a un desayuno con él. Él me quería conocer a mí, conocer cómo está pensando la comunidad puertorriqueña. En ese sentido creo que él quedó favorablemente impresionado, número uno con mi pasión, porque tú sabes que yo soy muy apasionada y muy directa, y segundo porque yo estoy muy versada en los temas de Florida, porque obviamente soy periodista, vivo aquí y me interesa lo que pasa en el estado. Él no me dijo a mí nada en ese momento, cuando surgió la lista, yo realmente me sorprendí, más bien me habían hablado de que me estaban considerando, pero no le di la importancia. La periodista aseguró que esta es la primera vez que le hacen un ofrecimiento en política y dice, desde que estaba en la televisión hace muchos años me han hecho acercamientos, hace poco tiempo me hicieron uno muy muy fuerte, que no tenía que ver con esto, y en ese momento yo le di pensamiento, pero no lo hice porque en ese momento nuestra comunidad no estaba muy activada en registrarse para votar, y cuando yo haga una cosa, sea lo que sea en la industria o en el departamento, en la rama que sea, voy a hacerlo para ganar. Así María Celeste anuncia que podría posiblemente estar incursionando en la política, cosa que asegura ella a sus seguidores les agradará mucho su nuevo cambio de profesión. ¡Suscríbete al canal! No! ¡Suscríbete al canal!